RIVA Dime Dime Tengo una cosa larga y roja para ti ¿Tienes una cosa no simple para mi? Larga y roja para ti, mira, ven, ven No miras, no miras, date la vuelta, date la vuelta Date la vuelta y roja, ¿no? Mira para el otro lado Mira para el otro lado Que te quemo la polla, eh Me querías violar analmente ahí Mmm, casi, no me has dejado Y me lo robas con el puto rayo de mierda Y me lo robas con el puto rayo de mierda Y me lo robas con el puto rayo de mierda 0-1 Está indigna totalmente Te lo digo Te lo jod Uno en el glitch Uno entrando en el glitch Entrando, no está dentro aún Voy Voy Vean aquí Me saco un UAV con la mierda esta, tío Entra en el glitch Entra en el glitch o voy yo Cúbreme No, yo no Entro y otro Vale, va Entro pero miro si hay alguien y me voy, eh Si, si Hijo puta No, entra ahí No puede ser, tío, me matan No, no he visto a nadie al menos Mejor, mejor Tío Dios Hay uno arriba Ven aquí No, 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 no Pero como me ha tomado Como me ha tomado a uno Ven aquí que te quemo No me llevaba el 27 con dos miras ¿Qué? Si, con una mirada esta de doble posición Ah, vale Va Va ¿Dónde estás, chico? No puede creer que me pones la roca, ¿no? Pome la revés Si no me pones la revés, tío Pero qué rabia Mata más la mierda esta de rayos, tío Que... Las putas armas normales, te lo juro No, no, ahí me llego Es que el topón me había dicho que 10 minutos Seguien pasando los pocos mal Se habría dado al lado Te lo juro, tío Si fuera bueno con el Franco Y me robas tú también, tío Tío, tío Tranquilidad, eh Tía, mío Sí, pues la mierda esta va bien, eh. No te creas. Vale, están por ahí, hay varios. Vale, uno arriba, eh. Yo lo quemo. Mierda, puta locidad, tengo que ir a chucharrar. Viene otra, viene otra. Es que la piña. Al fondo, al fondo, al fondo. Mata a Reyes, ¿sabes? Los primeros, todos aquí, todos. Todos para ti, corre. Ven, 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 ven. Los tengo al lado. Hala, tío. Es que se buguea un puñado cuando te matan, eh. Me matan, me matan y se me peta la play, o sea, se me cuelga. ¿Sabes eso que te queda la cámara de muerte ahí, que no avanza? Y te queda ahí, eh, aumentado. Sí, a mí también, a mí también me ha pasado. Esta mierda, cuando quiere, mata bien. Y cuando no, no mata. Ah, ya, es muy... es muy aleatorio. La mierda, tío. Joder. Y tarda 24 horas en apuntar, tío. ¡Oh, boy! Tío, el que me agrava, está arriba. Oye, pues están abajo. Oye, pues están arriba. Oye, pues no veo... Oye. Encima está el puto rayito de mierda, cuando disparas a alguien muy lejos. ¿No ves? Osock. A mí que hay uno en el glitch, eh. Sí, hay uno. Comprado. Es que en arriba del todo. Sí. O sea, hay uno. Arriba del todo, con el plan que te has jugado, sí. Muerto. Muerto, muerto. Hola. Tiro lejano, me han dado. Y que se suba, pues. Mira, todo hay caído el cadáver desde arriba. Ahora han respawneado todos aquí. Mira. Sí, sí. Me he quedado yo ahí, me he matado. Jeje. Va, sube. Mata reyes. Vale. Cambiar respawn seguro. Tres. Dos. Uno, venir. Voy a campear. Están ahí arriba. ¿Dónde lo vi? Míralos. Llamo. Una doble. Jeje. Pero ahí arriba, ¿dónde? Con la triple. Vamos. Massfit. Tiro Massfit. Massfit. Tengo guau. Quetado del barato, pero bueno. Quetado, pero del barato. Ah, yo tiro guau. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Yo tiro del barato este. También. Bah, me queda nada. Nada. ¿Para qué nada? Pues me he quedado nada de todas las rachas. Pero, o sea, me pongo la torreta, pero de estas que tienes que sacar la puta tal vez esa chunga para poder usarla. Es que ahora es lo que estoy dominando mucho, tío. Es que ahora es lo que estoy dominando mucho, tío. Pero, joder, es que me acabo de sacar un Warwyr con la mierda esta, tío, o como se llame. ¿Eh? Me acabo de sacar un... Miradlo, miradlo. Estoy siguiendo a uno por atrás. ¿Cómo va esto, tío? No me he sacado ninguno ahí, ni por ahí. ¿Están manejando? ¿Cómo va? Sí. No. No se va a ajustar. Si quieres que cubra... Ah, vale. Coño. Estás aquí en medio, tío. Mirad. Estoy cubriendo. Aquí. ¿Cómo va esta mierda, tío? Buah, que nada. No sé cómo va el Warwyr, tío. Pero, tío, chivas por donde van. Madre mía. No mataba a nadie, tío. No, la última muerte la había. No mataba a nadie. Ha sido un plan sorpresa, tío. Es un plan... Es un plan... Le puedes cargar, me cago. Me cago. Me cago en la izquierda y así en plan... Oh my god. Hold me. Nega, 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 nega. Pues tenemos gameplay arriba. Ah, me cago. ¿Tenemos qué? Tenemos partida para subir